Estamos muy quitados y parece una caja pesada Tiene una vida privada, la fama cada día pesa más Queremos divertirnos, queremos disfrutar de la vida Vivir una mensura en la que podamos soñar Ven a volar, vamos a volar Cuando vuelas, jueces y cosas, vuelve a ocurrir a su alrededor A volar, vamos a volar La aventura es contenta, no se sabe que va a pasar La vida es todo rico, en este discoteco no se puede parar Los hijos se mexican, queremos que el vida no se vea Queremos vivir así bien, queremos que el esfuerzo sorprenda Queremos vivir así bien, queremos que el esfuerzo sorprenda Ven, ven a volar, vamos a volar Cuando vuelas, jueces y cosas, vuelve a ocurrir a su alrededor A volar, vamos a volar La aventura es contenta, no se sabe que va a pasar Ya está sin que va a pasar Al final su nombre es compleja y no se sabe que va a pasar Ha sido буквales de fin, yo creo que el esfuerzo sorprendida Y yo creo que el esfuerzo sorprenda Cuatro csaj europa La aventura es interesante, no se sabe que yocak Si cuándo la мира y especialmente se sabe que va a ocurrir a su alrededor La ac�� steadент congrega Paraalgamante, no se sabe que lo fungus, donde se sabe que va a ocurrir a su alrededor No sé qué ha pasado, a nosotros todo iba bien, y de qué mentira, que en un día podría vivir sin mi amor. No sé qué ha pasado, a nosotros todo iba bien, y de qué mentira, que en un día podría vivir sin mi amor. No sé qué ha pasado, a nosotros todo iba bien, y de qué mentira, que en un día podría vivir sin mi amor. No sé qué ha pasado, a nosotros todo iba bien, y de qué mentira, que en un día podría vivir sin mi amor. No sé qué ha pasado, a nosotros todo iba bien, y de qué mentira, que en un día podría vivir sin mi amor. No sé qué ha pasado, a nosotros todo iba bien, y de qué mentira, que en un día podría vivir sin mi amor. No sé qué ha pasado, a nosotros todo iba bien, y de qué mentira, que en un día podría vivir sin mi amor. No sé qué ha pasado, a nosotros todo iba bien, y de qué mentira, que en un día podría vivir sin mi amor. No sé qué ha pasado, a nosotros todo iba bien, y de qué mentira, que en un día podría vivir sin mi amor. No sé qué ha pasado, a nosotros todo iba bien, y de qué mentira, que en un día podría vivir sin mi amor. No sé qué ha pasado, a nosotros todo iba bien, y de qué mentira, que en un día podría vivir sin mi amor. No sé qué ha pasado, a nosotros todos iba bien, y de qué momentos mentira, que en un día podría vivir sin mi amor.